Decirles que en el Roberto Ortiz nosotros no podemos perder, tenemos que sentir, los equipos que vengan tienen que sentir la localía de nosotros, ¿para qué? Porque precisamente es parte del fútbol en casa, no podemos dejar ir los puntos, son muy importantes seguir sumando, sumando, sumando y pues la verdad un partido hoy muy emocionante, estoy sin voz ahí por los dos goles y al final si nos quedamos con lo lamentable de Alexis, pero vamos a esperar que salga lo antes posible, pero un equipo muy agarrido. Nosotros le dijimos a la afición que íbamos a protagonizar, que tenemos un equipo renovado, un equipo cambiado, con el profe Gaya que llegó a la dirección deportiva, con el profe Alfredo Salmones como técnico del equipo y nosotros lo que estamos haciendo, el esfuerzo para tener un equipo que vaya a protagonizar, para que la gente venga al estadio, para que la marca siga creciendo y sobre todo decirle a la gente que ahí estamos, no se ha podido abrir, nos quedamos con un mal sabor de boca el torneo pasado, estábamos nuevos, pero pues hoy estamos ahí demostrando que tenemos mucha oportunidad de ser competitivo y de ser protagonista en el torneo, que eso es algo bien importante. Contador, la jornada 5, ¿de dónde se llevará a cabo? La jornada 5 vamos a jugar en Salina Cruz, vamos a jugar con porteños y de ahí regresamos acá, viene Pablo Guardado con su equipo de fútbol, Lechuzas, entonces también va a ser otro clásico universitario en Comitán, por eso quiero pedir la oportunidad al ayuntamiento que nos dé chance de meter a las 400 personas para que podamos vivir ese tema futbolístico tan importante para Comitán. ¡Gracias!